Bueno, vamos a abrir ya ronda de preguntas, si lograra conectarse el otro ponente, que aunque lo ha intentado varias veces y lo hemos tenido conectado, le duraba la conexión muy poquito, porque aparte de no tener luz en el pueblo, tampoco tenía buena cobertura en el entorno, o sea, se nos han puesto todas las condiciones en contra. Bueno, si lograra llegar, pues le daremos paso, pero es complicado. Bueno, nos plantea una cuestión Joaquín Juárez, que yo creo que estuvo también en la primera jornada que hicimos desde Argentina, yo creo, si la quieres plantear a viva voz, Joaquín, nos pregunta por el DESI. Joaquín. Sí, sí, ¿cómo están? Buenas tardes, bien. Bien, gracias. No, yo les preguntaba, justamente lo han nombrado el DESI, y es raro el consumo del DESI en Europa o en otros países más que en India. Australia produce mucho para India, Pakistán para India y demás, pero el DESI veo que se adapta mucho más a los suelos menos fértiles, inclusive por un tema de ambiente, ¿no? Más secos también, con menos humedad de agua, menos perfil. Si han hecho alguna siembra allí en España o no del DESI. Yo, por ejemplo, no le he probado los ensayos, he probado variedades más o menos, no sé si me escuchas, las variedades que más o menos están aquí en el mercado. Hemos empezado con los garbanzos este año pasado y hemos empezado, pues eso, con lo que tenemos más a mano, que es lo que aquí se trabaja en el mercado. El objetivo es, como has visto, dar información de las variedades. No he tenido tiempo de lo que es incluir este tipo de variedades, conseguir semillas, pues para ver cómo funcionan, como dices, en climas salidos, que desde luego sería interesante. Pero bueno, luego, como hemos dicho antes, el mercado es el que manda y si luego aquí hay costumbre de comer un determinado tipo varietal, ya pueden ser los otros los mejores que no se van a vender. Pasa ahora exactamente con la lenteja. Aquí ahora se quiere sobre todo pardina, lenteja, pardina y lo que es la castellana de toda la vida tiene problemas de comercialización. Igual es una moda que dura unos años y luego cambia, pero antes, por ejemplo, la castellana se consumía casi más que la pardina y ahora se ha invertido, en fin. Los mercados luego son los que mandan y el agricultor no le queda más remedio que atenerse a eso, por supuesto, porque si no se come la cosecha, literalmente. Sí, sí, se entiende. Y las variedades que han tenido ustedes, tema de rabia o algo, ¿han tenido inconvenientes? Sí, 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 por supuesto. Sí, 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 sí. Rabia, rabia. ¿Las resistentes? Lo que pasa que, por ejemplo, sí que nosotros hemos obtenido variedades que en principio resistían a la rabia, pero luego, ya un año, no soy experto en lo que es patógenos de cultivos, pero resulta que variedades que funcionan de maravilla, hay en localidades algunos años que la rabia se las come y en otras localidades que han ido como tiros, incluso teniendo rabia otras variedades. Entonces, yo lo que sospecho es que, bueno, pues hay diferentes razas. Al final, cuando uno mejora y obtiene la variedad, está pensando sobre todo en dar rendimiento y adaptación y o haces un programa específico para rabia. Y sobre todo lo más importante es hacerte una buena colección de razas de rabia para probarlas todas y conseguir algo, digamos, algo robusto. o al final dependes de por eso, de que aparezca una nueva raza y te tire al traste. Nosotros, ya te digo, hemos tenido variedades que en unas localidades han quedado como las mejores en cuanto a rabia y en otras ni las hemos cosechado para que te hagas la idea, porque directamente se las ha comido. Eso no es sencillo, parece que no, pero es complejo. Y en la Argentina también hemos tenido problemas bastante de rabia, también que tenemos una amplitud bastante grande desde el norte de la Argentina hasta el centro. Pero hubo casos que no has cosechado nada, particularmente. Este año en Córdoba, que es una zona bastante productora de Garabanzo, Cabuli, se habrá sembrado un 60% menos y además de pasar de 60.000 hectáreas a 17.000 hectáreas y esas 17.000, 3.000 que no se van a cosechar. Y de rendimiento de 30 quintales por hectárea van a pasar a un rendimiento de 10 quintales, 12, 9 quintales por hectárea. Sí, sí. No, aquí ya te digo, no tenemos la amplitud en cuanto a superficie, pero sí que tenemos climas diferentes y ya simplemente aquí nos bajamos al Ebro y el comportamiento de las variedades nos ha cambiado. Porque allí te están ensayando también variedades, los del Cita de Aragón y los de Navarra, y es que es otro mundo. Y habrá, yo qué sé, así por decirlo a grosso modo, 300-400 kilómetros de distancia. Igual para ti es salir a pasear al perro, te comes 400 kilómetros, pero aquí no. Y vamos, unas diferencias más que, vamos, que las variedades no tienen nada que ver una zona con otra. En ese sentido. Y con la rabia, desde el punto de vista de la rabia, es decir, ¿cómo a ti te han ido bien y has tenido rabia? Y a mí las mismas es que vamos, directamente no meto ni la cosechadora. Pero bueno, es complejo. Habría que ver, yo aquí lo que he hecho en falta es, no sé la velocidad con la que se aparecen las, porque ya te digo que no soy experto, las razas de rabia, por ejemplo, en este caso del hongo, la capacidad que tienen para mutar o aparecer razas, porque yo creo que no sabemos lo que tenemos en el campo. Sí, en cuanto a razas, ¿eh? Y diversidad de lo que es la rabia, las coquitas. Que me da que es complejo. Así por los resultados. Gracias, Abel. Lo que necesiten, a disposición. Muy bien. Gracias a ti. Nos pregunta José Antonio si el garbanzo blanco es una variedad. No sé a qué garbanzo blanco nos puede hacer referencia. Yo entiendo garbanzo blanco, lo entiendo, que aquí puede hablar cualquiera, ¿eh? Yo entiendo como que el tipo blanco lechoso, que es un tipo varetal, que es más típico de Andalucía. Aquí se ha llevado menos el blanco lechoso, nos gusta más los de aquí, los que tenemos por aquí. Pero yo entiendo como que es un tipo varetal en el que puede haber varias variedades. Yo no sé si alguno de los que está escuchando igual da mejor respuesta. La variedad cabulí de la que habéis hablado antes, ese es un garbanzo negro. No, no, ese es un tipo... Es también un tipo varetal de garbanzo. Tipo cabulí, tipo desi. Pero digamos más, que abarca más. Aquí tenemos más el tipo desi. Dentro del tipo desi está tipo blanco lechoso, tipo pedersellano, tipo fuentes a uco. Digamos que son como... Y dentro de cada grupo hay variedades. David, te hace una pregunta Eduardo de si tienes máquinas especiales para la limpieza de las legumbres. No, ese es uno de los problemas que estamos teniendo ahora. Pero no, no tenemos máquinas. Puede ser uno de los proyectos futuros, pero ahora mismo no. Bueno, el otro día yo creo que Nicolás Almenteros nos enseñaba las máquinas que tenían para la selección y la limpieza de las legumbres. Nicolás, ¿nos estás escuchando? Ah, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, nosotros tenemos una máquina de color. Lo que es la parte de la selección y limpieza inicial, no tenemos esas máquinas. Pero bueno, sí que disponemos de una de color monocromática. Y bueno, pues, bueno, se utiliza. Es verdad que hay alguna más en la zona de la armuña. Ya hay alguna máquina más de este tipo. Y también, lógicamente, las empresas que están inscritas en las IGPs, varias de ellas tienen, digamos, toda la línea completa para seleccionar el producto desde, digamos, desde la recogida hasta que ya totalmente finalizado y listo para la comercialización. Antonio, te preguntan de nuevo por el consejo que has dado antes para las flatulencias de las legumbres. Que si lo puedes volver a explicar. Pues sí, hombre, además de cocer las legumbres, yo siempre soy de... Nunca utilizo la olla express, siempre utilizo lentamente el chup-chup, ¿sabes? Y que vaya muy lentamente, pues, hablando un día con una persona de este tema, pues, precisamente, me dijo que bebiese un vaso de agua una hora antes de comer cualquier legumbre y nada más terminar de comer otro vaso de agua. Que no quiere decir que tengamos que comer, que hacerlo con todas las comidas, pero sí con las legumbres. Y puedo decir que sí funciona. No sé si se me ha oído ahora. Sí, 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 se te oye bien, Antonio. Porque al parecer las legumbres lo que tienen es que no desarrollan en el organismo una buena digestión por problemas enzimáticos. Entonces, pues, el agua ayuda a que esto sea mejor digerible. Abel, te hacen una pregunta sobre sembrar legumbres con cereal mezclado, por ejemplo, garbanzos con trigo. Si habéis enseñado algo en esa línea. Sí, le estaba respondiendo por el chat. Pues, estamos en ello. Vamos a empezar con guisante cebada y luego de ahí a lo que siga. Porque es algo en lo que nos vamos a empezar a meter este año y a ver hasta dónde llegamos. Garbanzos con trigo no hemos probado, por ejemplo, este año. Pero bueno, todo es Andara, ¿eh? De momento ya digo, hemos pensado más en alimentación animal con guisante cebada. Bueno, ya siento que no haya garbanzo y trigo, pero me la apunto. Ese tipo de siembras se hacen buscando luego separar las cosechas, entiendo, después de cosecharlo. O cuando se hace para alimentación animal se va a usar luego en pienso conjuntamente. Para alimentación humana está claro que sí, que hay que separar. No conozca a nadie que, por ejemplo, haya dicho garbanzo con trigo, que todo se andará. Porque no sé si por... ¿Dónde era? ¿Dónde lo oí, eh? Que no sé, que no tengo ni idea de cocina. Es que van hablando de ello. Cocido de trigo. Entonces no sé si hay lo que venía mezclado. Pero lo que son las mezclas de toda la vida de leguminosas era mezclarlas y consumirlas mezcladas para ganado. Ahora ya yo sí que también he oído que se siembran... Hay gente que las siembra juntas y luego las separa porque, pues eso, las legumbras de consumo humano es decir, lo que son propiamente las legumbres y que las siembran así y las... Y luego ya se encargan de separarlas con alguna máquina, imagino, porque si no se pueden quedar ahí la vida para consumirlas. Pero vamos, todo lo que sea consumo animal va todo mezclado. En general, ¿eh? El hecho de separarlo encarecería el producto. También habría que meterse con la proporción de la mezcla para ver si lo que quieres, por ejemplo, si se mezcla una leguminosa y un cereal, ¿qué te interesa obtener? Sobre todo buscando optimizar la mezcla u optimizar lo que es las ventajas que le aporte, por ejemplo, el cereal a la leguminosa y optimizar para obtener la máxima cantidad de leguminosa que te permita la mezcla. Eso ya depende un poco de objetivo. Claro. A nivel forraje siempre está el debate y cada vez los ganaderos, que son quienes lo compran, prefieren que les vendan las bezas o los forrajes de leguminosas por separado de los de cereal, porque al final siempre está la polémica de buscar pagar por la proteína que tenga el forraje que se ha hecho, pero claro, siempre el peso se lo va a dar el cereal, la paja que lo ha comprado. Bueno, luego ya también depende de lo que miren, porque si ya se meten a analizar un poco lo que es la calidad del forraje, pues porque al final es a lo que se tiende a decir, ellos en el fondo no quieren forraje, lo que quieren es tanto contenido de fibra, tanto contenido de proteína, tanto contenido de azúcares, eso es realmente en el fondo lo que quieren. Y a la hora de hacer raciones es mucho más cómodo obtener un ingrediente aislado, por ejemplo, cereal, o que sea forraje también, que ya le tienes perfectamente detallado nutricionalmente y luego una leguminosa. Y luego ya las mezclas tú como quieres o según te pide al cliente. Eso es más cómodo desde el punto de vista del que hace los forrajes. También es cierto que hay gente que directamente lo mete mezclado y si consigues una mezcla homogénea que se adapta a lo que quiere el cliente final, pues eso que te ahorras también, ¿sabes? Es, en fin, depende un poco de lo que se demande o si haces, pues eso, si lo haces más a lo grande para hacer varias mezclas, pues ahí ya obviamente la comodidad te da para hacer el producto homogéneo y para luego poderlo mezclar tú como a la carta. ¿Pero? Nos pregunta Monse si trabajáis con variedades tradicionales o locales, ¿qué futuro pensáis que tienen? Bueno, el otro día Nicolás nos contaba todas las denominaciones de origen que cultivamos en la región, incluso una IGP más, además de las denominaciones de origen. No sé si en Castilla y León, aparte de, digamos, esas legumbres que ya tienen una reconocida calidad, hay otras en las que se esté trabajando de la misma forma o buscando también, pues, nuevas IGPs o nuevas marcas de calidad de alguna forma que reconozcan otras variedades locales. Yo no sé si Nicolás puede decir algo más que yo. Bueno, yo creo que fundamentalmente se están utilizando… Gracias. 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 Gracias.